ya resolvimos nuestros problemas de nuestras vistas en norte de proyecto y norte real ya todas funcionan perfecto ahora vamos a comprobar en la ficha notar en etiquetar por categoría picamos no voy a guardar todavía y colocamos la etiqueta de las líneas de propiedad y son las mismas que creamos cuando creamos el primer vídeo así está 86 grados 47 minutos 33 norte este noreste y 25 metros y en la vista de norte de proyecto estamos en la vista de norte de proyecto le colocamos las mismas etiquetas y las colocamos y aunque parece que están diferentes dicen lo mismo norte 86 47 33 noreste y 25 metros y todos dicen lo mismo 3 grados 12 minutos 27 sureste 3 grados 12 minutos 27 sureste y mide 100 metros entonces ya todas las vistas que vamos a crear nuevas orientadas ya sea norte de real o norte de proyecto ya no hay que andar que andarle cambiando las las regiones de recorte ya se quedan como están además se ajustan a cómo vaya a quedar su su tamaño si no saben dónde encontrar estas están en sus librerías en anotaciones civil etiquetas de segmento de línea de propiedad y terminamos este vídeo espero les sirva salimos